Una de las cosas que jamás podré entender es la empatía, la falta de conciencia, la maldad que puede existir en esos hijos que después que han sido criados, que después que una madre haya dejado de meterse un bocado de pan en la boca para dárselos a ellos, después que una madre los ha tenido nueve meses en el vientre, después que una madre ha sufrido para parirlos, los hijos después que crezcan sean tan miserables y tan malos como el caso que vamos a ver ahora. Bien dice el dicho, todo hijo que es bueno con sus padres tendrá la gloria de Dios ganada y la suerte siempre le acompañará en su vida. Veamos el siguiente video y comenten. Yo tuve dieciséis hijitos. Y de los dieciséis ninguno está con usted aquí. Ninguno. Todos quedan de afuera. Ninguno se preocupa por usted. Ni sabe si vivo o no. ¿Qué es lo que come aquí? ¿Quieres te ver cosas como? Hice el mijolito remolido en el molino. Tan calientito. Un calientito ahorita ir, atiéndelo usted. Y esta es su única comida abuelita. Sí, hago esto o corto un palito viejo. Oiga, me gustaría probar los frijoles. Sí, a ver, a pruébalo usted. Aquí está. Le echen un platito mejor. No, sí está bien, vamos a probar los frijolitos. Están sabrosos, ¿eh? Sí, soy muelo. Isabel Méndez Jiménez. Da de noventa y siete años. No me diga noventa y siete años. Noventa y siete años, pues ya no veo. Oiga, pero ¿por qué está solita? Pues ya los hijos se casaron todos con viejas de fuera. Y como son mujeres de fuera, pues nos apoyan a sus mamás, a su familia de ellos, de las mujeres, ¿no? Y el hombre, usted sabe que cuando el hombre tiene su mujer, sus hijitos, la mujer es la que manda y la mujer es la que gobierna su trabajo del muchacho. Oiga, ¿y vive solita aquí? Sí, solita. Nada más esta cosita esta. Ah, ¿usted borda? Sí, yo estoy tejiendo ahorita. ¿Y a cómo vende cada...? Y el hombre que abandona a su madre, manipulado por su mujer, para mí ya deja de ser hombre y pasa a ser un miserable y un animal. Tengan todos muy buenos días.